¿Qué pedo se van a comenzar a hacer un nuevo ciclo de 3 años de una video de Rubén? En este momento vamos a revisar el Tine Returns Blur No se que tal salio esa mamada Pero eso fue lo mejor que voy a hacer Para introducir a este pinche Super veloz personaje Que se trata de Tine Returns Blur Y este, soy muy contento con esta figura Esta si, digo No digo, no, esta muy pinche azul Entre azul y verde Que a diferencia de Squirtz pues no tenemos mucho que reparar Sin meterte en términos de profesional De usar aerografos y la chingada Pero el molde Esta totalmente poca madre Antes de comenzar Si estas pensando en hacerte este huevo O si tienes las posibilidades de hacerte el Takara Te recomiendo mil veces el Takara Aunque este molde no esta nada mal Si esta muy aburrido en su En su pinche Pues en su coloración la verdad Siento que ahí si fallaron Y Pues si se me hizo que estuvo medio de huevo ese pedo Pero bueno El molde si esta poca madre Nunca hemos tenido un blur así Nunca, nunca se ha tenido un blur Que se parezca tanto al G1 Porque por ahí salió el de los classics Que en realidad era un repaint del Como se llamaba Del drift Un personaje creado específicamente para los comics Y pues blur esta con madre Osea el chile esta muy bueno el molde Lástima de coloración Porque ahí si para arreglarlo Como te dije Ocupas un poquito de De profesionalismo Entonces vamos a dejarlo ahí un poco Para ver este Algunos de sus componentes Y pues mientras tanto Aquí tenemos Su tarjeta Digo como la revisamos Por ahí con Squirt La tarjeta esta muy muy chingón Trae por ahí el arte de Pues de blur Y de hecho fíjense Que en la tarjeta No se ve tan mal Todo azul Y vamos a ver este Pues esas estadísticas No Como saben El 10 Masters Que trae Se llama Hyperfire Y pues dice Que en cuanto a fuerza Blurry es un pinche Debilucho Es un pinche Debilucho Sin ese cabrón El wey tiene 5 puntos de fuerza Pero con el 10 Masters Sube a 8 Pues en cuanto a velocidad Sabemos que Blurry es rápido Pero con el El 10 Se va a 14 En cuanto a inteligencia Pues era Era arriba del promedio Y pues subía 9 Y en cuanto a potencia De disparo Tal y como le pasa Con la velocidad De estar en un 7 Pues se va Se va a 2 Entonces Bien por esas tarjetas Me gusta la parte esa Donde Pues este Donde te dicen Como Como se pimpean Sus Estadísticas Y demás Vamos a ver Este su Time Masters El buen Hyperfire Este cabrón Me gusta un chingo Me gusta mucho Como esta pintado Y la chingada Vamos a ver Si podemos hacerle Sume a este pedo Pues si te fijas Este wey Se ve bastante bien Tiene un buen trabajo De pintura Tiene los brazos Color plata Tiene por ahí Negro En las piernas Porque no pintaron A Nucleon Chingada madre Ya se que no estamos Hablando de ese wey Pero Pues Nucleon Es un buen Mini Megatron Que estuvo por ahí Desaprovechado Entonces Pues este es El 10 Masters Tiene buen trabajo De pintura Se parece un poco En si Pues a el A Blur Y pues bien Me gusta Me gusta como les quedo Este pedo Y pues en cuanto a jugabilidad Pues la clásica Es que la puedes poner aquí En puro pinche En puro Diaco Y tiene por ahí Esta madre Si tu la despegas Se vuelve por ahí Una Como una estación O algo así Para que vaya este wey Disparando Y la madre Pero bueno Tienes que levantar Los bracillos Si no Si no No entra Tiene los pinches Bolchins Muy duros Pues no sé Si es mi copia O así Venga Y por ahí En esta mamada Luego le puedes sacar Por ahí Un tripié Y es una mini Estación Por ahí Pues de ataque Así como si fuera De Mask De esa pinche serie Ocho entera Lo puedes traer por ahí Y pues se ve bien Me gusta esa pendejada Me gusta lo que están haciendo Con los Time Masters Que haya jugabilidad adicional Ese pedo es algo Que me agrada Y no se asusten Blur no se va a convertir En ningún parts former Lo puedes dejar ahí Sin pedos Esta parte se puede quedar aquí Como ya Hablamos ahorita Y vamos a Utilizar el pequeño Ganche Para volver a sacar Esta madre Si no me barro Voy a terminar Mi pinche video Esta parte Como que se me dio tora Entonces Lo volvemos a colocar Este pedo aquí Y hasta acá Porque vamos a darle Paso por ahí A la transformación Que tiene una transformación Interesante Que no me esperaba Que fuera Que fuera a ser así De interesante Este pedo Porque Este Tiene por ahí Varios elementos Que están Están chidos Otra vez Nos volvió a aturar Esta madre Ahí está Bueno Para transformarlo Este Puedes dejar esta madre aquí Pero pues lo vamos a usar Para Para poner la cabeza Entonces para transformarlo Separas estas partes Así Y doblas esto Así Hacia los lados Después colapsas Esta parte aquí Este pedo Lo posicionas aquí Para que se hagan los hombros Y pasas toda esta Parte hacia atrás Y por eso te digo Que puedes optar Por dejárselo ahí Para que no se convierta En un pinche En un partsformer Y se haga un perfect transformer Cerramos esta madre Hacia atrás Y por ahí Están las manos De este wey Las piernas Tienen una transformación Bastante chingona Porque Tienes que Despegar esta parte así Y quizás El ball joint Bien pendejamente Vamos a poner el ball joint Detalles técnicos De estar grabando en vivo Damas y caballeros Después pasas todo esto Hacia abajo Y Esto está con madre Porque este pinche detalle Que tenía ahí Lo metes hacia 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 el interior De la pierna Y pues cierras por ahí Las piernas Bajas la punta De los pies Y pues Ahí vamos avanzando Por cierto Estaba tan emocionado En mi review De De Scorch Y ya ni conté Sus puntos de articulación Está con varios Scorch Eso los recomiendo Y luego Pues transformamos Este wey Para que se haga su Su cabeza La cabeza está con Madre grita Que es blur De todo lo que hay Todavía se le levanta Esa pendejadilla Vamos a ver si Podemos hacerle zoom Fijaos la cabeza Está chida Se ve Se ve muy bien Y pues tiene esa parte Por ahí Extensible Arriba Y ya nada más Vamos a poner Esta pendejada aquí Y pues ahí está Ahí está blur Totalmente chingón Totalmente poca madre Y totalmente articulado Ahorita vamos a A contar sus puntos De articulación Porque este wey Marca el regreso De los Ah por cierto Aquí la Aquí la cagué Con esta madre Chingado Vamos a Despegar esta madre Porque tienes que Colapsar el pequeño Asiento del Tile Masters Para que No tenga ese hueco Ahí Le comentaba Que este wey Marca el regreso De las figuras Bien articuladas Comenzando con El bollo en la cabeza Sería uno Luego tenemos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Con muñeca Tiene articulación La muñeca Hace mucho que no teníamos Ese punto de articulación Sobre todo en deluxes Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Con cintura Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Puntos de articulación Nada más Solamente tiene Veintidós Puntos de articulación Y con él puedes hacer una serie de poses Bastante chingonas Como de que va hecho madre De que está a punto de entrar en acción Y todo el pedo Y pues aquí le está Está poca madre Y también me agrada que tiene Aquí orificios en sus antebrazos Para que le puedas poner por ahí Este Pues armas Y pues que pimpees a tu figura Que se vea Se vea Penofrante De que tamaño es este cabrón Pues esta es la tamaña de un delux normal Aquí vamos a Compararlo con su Contraparte Armada Por cierto Terminó con esta serie de reviews Vamos a retomar Las figuras de armada Con los Autobots Porque están totalmente Pagamadre Entonces aquí está Aquí está Blur Aquí tenemos a los dos cabrones Digo Si te fijas Está más alto que un delux Por ahí de antaño Y pues se ve bastante Vamos a quitar a este güey Me gustó llamar Haberme hecho de este güey Porque El único blur que yo tenía Que estaba inspirado así G1 Y la chingada Pues era el blur de Animated Pero estaba fuera de escala Con todo Mira ahí parece que es un Voyager Cabrón Aquí tenemos el blur de Animated Un molde muy bueno Que ya nos tocó revisar Pero pues A pesar de que tenía por ahí Indicaciones De que este güey era blur Y que también era doblado Por el pendejo ese De los Micro Machines Pues este güey Tiene todo El G1 estampado En su molde Vamos a quitar a este güey Un buen molde Que ya revisamos Hace un buen Y pues pasar al punto Finalmente Sobre si te recomiendo Al Transformers Tainer Returns Blur Si al chile Están poca madre Estos güeyes A pesar de que parezca El pinche Papá Pitufo Este güey Si está muy pinche Si está muy pinche Azul O sea Si quieres arreglarlo Si te va a costar Te va a costar un rato No está así Panal Como cuando reparé Ahí al Scorch Como quieras Está poca madre Está poca madre Está altamente recomendable Grita G1 Tú lo ves Y sabes inmediatamente Que se trata de Blur Y pues Te lo recomiendo ampliamente Así que si tú ves este güey Ve por él Agrégalo a tu colección Porque pues este pedo Está poca madre Y apenas comienza Sin más Un momento Te saludo México Rector Camifuera 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 Camifuera